La noche sin tu piel es solo oscuridad Un día sin tu amor es siempre un día más Desde que tú no estás yo vivo en soledad Ay cuando volverás ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido el ladrón que me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy lo que yo ya pedí? Me muero de dolor ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? Como te daba yo No hay olas en el mar, el sol no brilla más El calendario está en la fecha de tu adiós La lluvia es torrencial como mis lágrimas Quiero sentir tu voz Quien te alejó de mí, quien vive tu pasión Quien me robó la paz y la felicidad Estoy seguro que esa amante de cartón No te ama de verdad Quien te da, quien te da, quien te da Quien te da lo que te daba yo Quien te da, quien te da, quien te da Quien te da lo que mi amor te dio Quien te da, quien te da, quien te da Quien te da paz y felicidad Como te daba yo Quien te da, quien te da, quien te da Quien te da lo que te daba yo Quien te da, quien te da, quien te da Quien te da lo que mi amor te dio Quien te da, quien te da, quien te da Quien te da paz y felicidad Como te daba yo ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da? 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 ¿Quién te da